Hola, muy buenas tardes, os damos la bienvenida a un nuevo programa de Balón a Tierra Femenino en el que vamos a repasar toda la jornada, todos los partidos del fútbol femenino madrileño y de todas sus categorías desde Primera División hasta Nacional. Comenzamos con la Primera División y lo hacemos con el equipo más en forma ahora mismo, que es el Real Madrid, que está recuperando a marchas forzadas todos los partidos que tenía pendientes y por tanto en esta semana también ha disputado dos encuentros con dos goleadas, diez goles a favor ni más ni menos y dos en contra. Comenzamos por el partido entre semana que disputó en Madrid, en la Ciudad Deportiva, y en el que ganó holgadamente a uno de los equipos también favoritos para esa pugna por la Champions, equipo que de hecho fue el gran competidor del Real Madrid en ese segundo y tercer puesto en la Liga, la Real Sociedad, a la que venció 4-1 con goles de Rocío Galvez de Atenea del Castillo y de una gran protagonista que semana tras semana marca goles, lucha y es verdaderamente un incordio para todas las defensas. Hablamos, como no, de Esther González, la pichichi del conjunto blanco y que está haciendo una temporada sensacional. Es una futbolista que quizás no tenga el cartel de otras grandes estrellas en el extranjero, incluso otras jugadoras internacionales indiscutibles en España, pero sin duda está dando un resultado óptimo no solamente al Real Madrid, sino a todos los equipos en los que ha militado dentro de su larga experiencia. Desde luego, la temporada está siendo sobresaliente y doblete contra la Real Sociedad. El fin de semana volvía a jugar el Real Madrid, lo hacía en Valencia, en el Puchades, en tierras valencianas, campo en el que todavía no había ganado y vaya si lo hizo. 1-6 ganó el Real Madrid con una gran protagonista. Aparte que Esther volvió a marcar gol, hat-trick de la escocesa de Caroline Ware, que realmente está siendo, y ya lo hemos dicho en anteriores programas, esa futbolista que ha subido el nivel de calidad del Real Madrid. Pensamos que desde luego es el mejor fichaje de toda la primera división. Y lo refrendó este fin de semana con esos tres goles, ni más ni menos que frente al Valencia. También marcaba, como hemos comentado, Esther González, lo hacía también la mexicana Kenti Robles, y Claudia Zornoza, que volvía a liarse con el gol. Claudia Zornoza siempre marca auténticos golazos. La centrocampista del conjunto blanco, una de las líderes de este Real Madrid, que va en balada hacia el segundo puesto. Y, bueno, veremos a ver la segunda vuelta cómo se da, porque cada vez pensamos que está más cerca del FC Barcelona. Esta semana, es decir, mañana, vuelve a jugar el Real Madrid. Se tiene que ir a Tenerife a jugar contra el Granadilla. Y con este encuentro ya recuperará todos los partidos que tenía aplazados y estará con el mismo número de partidos que el resto de competidores, con lo cual ya las diferencias eran las reales. Entonces, a este respecto, luego veremos la clasificación. Sigue ahí ese pulso con el Levante. Otro partidazo que hubo el fin de semana fue el del Madrid Cuda Fútbol Femenino, que jugaba también frente a la Real Sociedad. El conjunto Donostiarra, que hemos comentado entre semana, perdía 4-1 contra el Real Madrid. Y se enfrentaba a todos los equipos de moda de la primera división de la Liga F. Y, bueno, pues el partido, desde luego, fue lo que se esperaba de él. Empezó muy fuerte la Real Sociedad, se puso 0-2, pero este Madrid Cuda Fútbol Femenino es verdaderamente indestructible. Es un auténtico equipazo. Bueno, ahora, además, con Víctor como entrenador, mientras que está con esa baja por maternidad de María Pri, y con David Castro como segundo entrenador, pues conseguía igualar este 0-2 frente a la Real Sociedad, ni más ni menos. Goles sudamericanos para el Madrid Cuda Fútbol Femenino, el 1-2, lo hacía la chilena Karen Araya. Y, finalmente, ese empate lo hacía Flor con segundo, la argentina, que está, bueno, pues últimamente muy goleadora. Como el Atlético de Madrid, por fin, estuvo en plan goleador y ganó. Hacía unas cuantas jornadas que cosechaba solamente empates. Ganaba 1-3 al Sporting de Huelva, bueno, pues con goles de Ludmila da Silva, que volvía al once rojiblanco, gol también de Estefanía Banini y de Stascova. El 1-3 del Atlético de Madrid, pues, le permite, bueno, seguir con la esperanza de hacer una gran segunda vuelta y quién sabe si aspirar al menos al tercer puesto, que ahora mismo vemos la clasificación de esta primera división, está bastante, bastante alejada. Como vemos, Barcelona sigue indiscutible ganando todos los partidos en la primera posición. El Real Madrid empieza a parecerse bastante al Barcelona, goleando en todas las jornadas y, desde luego, a muy poquitos puntos. Como hemos comentado, el Levante ahora mismo en tercera posición. Y luego, pues, Atlético de Madrid, Madrid Cuda Fútbol Femenino, en esos cinco primeros puestos, alejados de las posiciones de Champions, pero, al menos, el Madrid Cuda Fútbol Femenino, bueno, pues, en una clasificación extraordinaria absolutamente. Repasamos ahora el resto de categorías, comenzando por la primera federación. E iniciamos en esa primera federación recordando lo que decíamos justamente hace una semana. Malísimos resultados del Rayo Vallecano, 0-2 con el Español, bueno, una situación que empezaba a ser dramática, puesto que, además, descienden cinco equipos en esta primera federación. Pero dijimos que apostábamos por el Rayo Femenino, apostábamos por ese plantel de jugadoras, que, además, estábamos absolutamente convencidos de que contaríamos muy buenas noticias muy pronto. Y no contamos muy buenas noticias, les contamos las mejores. Porque en primera federación ha habido jornada intersemanal también, además de la del fin de semana. Por tanto, doble partido para el Rayo Vallecano y doble victoria para el Rayo Vallecano. Comenzamos viendo esa fotografía de inmensa negría como visitante en Lérida contra el AEM, en el que ganaron 0-1, gol de, además, del reciente fichaje de Mariela Coronel, bueno, una jugadora muy veterana que ha pasado, además, por ya muchos equipos madrileños también, que viene de la Lama de Murcia, y que realmente marcaba ese 0-1 que le daba, pues, oxígeno, oxígeno al Rayo Vallecano. Esa victoria, verdaderamente trascendental, el fin de semana, bueno, pues, quedaba ya en una alegría tremenda. Vemos, además, al Rayo Vallecano, ahora sí con sus colores, blanco, con la franja roja, también, así saben ganar, y lo hacían como local ante la Fundación Albacete 1-0, también manteniendo la puerta 0, con gol, en este caso, de Sumaila, muy prontito, en el minuto 8, que valía, para sumar 6 puntos en una misma semana, que, vemos la clasificación, permiten al Rayo Vallecano salir de los puestos últimos, y estar ahora mismo muy cerquita, muy cerquita, de la salvación, con dos equipos relativamente cercanos, y, sobre todo, con esta racha extraordinaria, y que, desde luego, augura un gran futuro para el Rayo Vallecano. Enhorabuena, guerreras, sabíamos que llegaría un martes en el que podríamos contar estas extraordinarias noticias y estos grandes resultados del Rayo Vallecano femenino. Nos vamos a la segunda federación, comenzamos por el Grupo Norte, no hubo tanta suerte para el Atlético de Madrid B, que está haciendo una grandísima temporada, pero perdía 0-2 frente al Racing de Santander. Mismo resultado en el derbi, derbi madrileño, entre el Torre Lodones y el Getafe femenino. En este caso, el equipo del Getafe conseguía, obtenía, un grandísimo resultado, con goles en momentos muy importantes, prácticamente al empezar el partido, minuto 5, Andrea Rezio hacía el 0-1 y Raisa Mbappé, últimamente muy goleadora en el Getafe femenino, en los últimos minutos hacía el 0-2. Estos tres puntos le sirven muchísimo al Getafe femenino y, lamentablemente, hunden más en la tabla al conjunto serrano. Otro resultado, otro partido con victoria visitante, en este caso, que favorecía equipo madrileño, era el partido entre el Club Deportivo Europa, el conjunto catalán, y el Real Madrid B, 1-2 para el Real Madrid B. Recordemos, el Europa era líder en ese momento del Grupo Norte, por tanto, una victoria extraordinaria e importantísima del Real Madrid B, una auténtica final por el ascenso de cara a final de temporada, con los goles de Sara Martín, que hacía el 0-1, y de María Górez, que hacía el 1-2, en ese momento había empatado ya también el conjunto catalán. Por tanto, 1-2 gana el Real Madrid B ante uno de los gallitos de segunda federación de un grupo norte. Y vemos la clasificación tras los partidos de los equipos madrileños y de esta jornada, en el que, bueno, ahí sigue el Real Madrid B, luchando entre sus tres primeros puestos, frena un poquito el Atlético de Madrid B tras perder contra el Racing y es extraordinaria la campaña del Getafe femenino, que se apunta indiscutiblemente al lío del ascenso. Por la parte de abajo, el Torre Lodones queda muy tocado con esta derrota y va a tener que ganar muy prontito partidos, al menos para subir la moral. También en segunda federación, recordemos, en el Grupo Sur milita el Madrid Cuy del Fútbol Femenino B y en esta jornada hizo exactamente lo mismo que sus mayores. Perdía 2 a 0, dos goles además en cinco minutos, nada más comenzar el segundo tiempo, partido frente al Real Unión de Tenerife-Santa Cruz, se ponía en conjunto tinerfeño 2 a 0, pero ahí está el líder indiscutible, el líder en solitario del Grupo Sur de la segunda federación, igualando el partido con el gol de Susi López en el minuto 60 y en el último minuto ese gol que suelen marcar los equipos grandes, el gol de Alba Ruiz, a la cual vemos en la fotografía, que, bueno, pues obtenía un punto de oro para el Madrid Cuy del Fútbol Femenino, claro, favorito al ascenso a primera federación. Vemos la clasificación, podemos hacerle una foto que quede así hasta final de temporada, líder en solitario, fantástico, el Madrid Cuy del Fútbol Femenino, el B. Ahora mismo pasamos a repasar nuestro grupo cuarto de primera nacional. Y una primera nacional en el que a lo que respecta a los equipos madrileños, o en lo que respecta a los equipos madrileños, se da la paradoja o se dio la paradoja este fin de semana de que todo fueron victorias visitantes. Ahí podemos verlo igualado que está el grupo, lo competido y, bueno, pues vamos a comenzar con esos partidos con dos partidos muy similares. 0-2 perdieron los equipos madrileños, los dos filiales, los dos contra el Extremadura. En este caso, el Rayo Vallecano B perdía 0-2 frente al Extremadura femenino, ojo con el Rayo B, se está complicando, luego veremos la tabla al final del repaso de los partidos, pero podemos decir que empieza la luz roja para las guerreritas. También el Madrid de fútbol femenino C perdía 0-2 en este caso contra el Sport Extremadura. Bueno, pues la clasificación del filial del Madrid de fútbol femenino es otra, está mucho mejor, pero era líder hace unas cuantas jornadas y lleva, pues, una racha mala, una racha francamente mala que le ha hecho, bueno, pues bajar algunas posiciones en la tabla. Derby en Coslada entre el Samper, un equipo que siempre lo pone muy difícil con su ADN competitivo y el gran líder del grupo corte del Atlético de Madrid y C empezó la Pichichi Eli Estrada nada más comentar el partido minuto 3 adelantando al Samper y luego aluvión tormenta bueno, huracán del Atlético de Madrid y C que marcaba 6 goles que ganaba unos 6 bueno, goles además para todos los gustos Sara Sánchez, Zaira Diestro, Clara Gómez, Daniela Miñambres, Katia Carraba y Mariner hacían los 6 goles del filial rojiblanco del líder del grupo cuarto qué temporada tan extraordinaria del conjunto colchonero otro de los partidos derby entre el equipo de Torrejón futboleyas y el pozuelo femenino pues acabó también con goleada visitante 1-4 para el conjunto verde para el pozuelo con goles de Lorena Carrasco de Claudia Martínez y sobre todo doblete de Carlota Encinas Lorena Rodríguez hacía el gol del futboleyas extraordinaria racha del pozuelo femenino que desde luego se convierte en uno de los aspirantes merced a los resultados a los últimos resultados a esa gran racha para el ascenso porque ya lo era indiscutiblemente al principio de temporada era de los equipos o el equipo que en este grupo nacional tenía más mimbres para o lograr el ascenso o estar en los puestos altos tras un inicio un poco regular pues ahí empieza a estar el pozuelo en donde todos esperábamos y dejamos para el final otra goleada visitante 2-4 Olímpico Madrid o Las Rozas contra Olimpia Las Rozas pues porque además este es un partido que fue un derbi el derbi femenino de Las Rozas un ambiente extraordinario con como decimos victoria visitante Candela Martínez y Belén Muñoz hacían los goles del conjunto local del Olímpico de Madrid o Las Rozas Club de Fútbol y Alba Masa Noemía Andrés y Doblete de Noe Llamas la gran protagonista del partido para el Olimpia Las Rozas que bueno pues está haciendo una temporada extraordinaria era un auténtico partidazo dos equipos muy en racha marcando muchos goles y al final pues el conjunto del Olimpia es el que se llevó el duelo entre olímpicos vemos la clasificación de este grupo cuarto de Nacional por arriba lo comentado impresionante el Atlético de Madrid C realmente muy bien el Olimpia Las Rozas y el Pozuelo y por la parte de abajo de los equipos madrileños el Rayo Vallecano B que ve como se le empiezan a acercar los equipos que están por debajo recordemos en este grupo descienden tres pero el cuarto bueno pues digamos tiene según los coeficientes que tenga puede bajar o no respecto al resto de grupos y en este momento los cuartos de los demás grupos de Nacional andan por ahí con los mismos puntos que el Rayo Vallecano B y con los mismos equipos en la categoría con lo cual desgraciadamente muy guardado en ese aspecto y esperamos igual que el Rayo Vallecano ha encadenado estas dos victorias que le ha hecho tomar oxígeno que las guerreritas que su filial pues tengan una dinámica parecida y pronto podamos contar aquí sus triunfos y que salen de esas posiciones de abajo nada más esto ha sido todo por esta jornada en el fútbol femenino madrileño desde Balón a Tierra y os emplazamos para la semana que viene para contar más triunfos y para ver cómo nuestros equipos la mayor parte de ellos siguen en los puestos altos de la clasificación cuidaros mucho hasta entonces hasta luego